Atiéndeme acá Cere, atiéndeme acá porque dice que intentando ver a conectar y yo no sé si se conecta o no se conecta, ¿tú me entiendes? Y se conecta, se conectó y si no se conecta se conectó. Mira qué cantidad de delincuentes, mira esto, mira esto, está explotando delincuentes, mira. Seguro, seguro que sí. Ya para que no inventen más, todos estos delincuentes, todos estos delincuentes que son delincuentes, bueno, somos delincuentes, ¿esto es delincuentes? ¿Somos delincuentes? Dice que es delincuente, atiéndeme acá, atiéndeme acá, es la pinga, es la pinga que estoy en viveta ahí, ya, 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 que estamos aquí en la esquina caliente que es la morronga mía, ¿tú me entiendes? Ya, porque eras diciendo arriba que es un bateo, ¿cómo se llama el bateo? Mira, 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 artista no, artista es. Oe, Chapagán, oi, 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 oi. Lo que me hace falta, lo que me hace falta es un AK-47. Pero, 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 la de los bombillitos, que tú le pones tres pilas, y haces pipipipi, de pila, yo no quiero que dispares, yo no quiero que dispares, yo no quiero que dispares, a mí lo que me hace falta es un AK-47, para que tú haces, yo no, y yo sembrado, el sector, ya, oye, se agusa cerebro, hasta donde la van a llevar a cerebro, mira, mira, aquí, mira. Estamos aquí puestos, oíste, oye, estamos puestos aquí, oye, 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 hay vivanes de castilla de delincuentes, oye, ven, firma al hombre, que firma al hombre, este va a preso, vamos a firmarlo, ven, que va para Villa Marista, ven, mírame hermano, este, este, a titaje, háganme el favor y metan los presos lo más pronto posible. Mira, a la gente para acá, oye, 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 mi hermano, oye, 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 ese es un beso, no veo los comentarios ahí, ese es un beso con una cortica aquí, a esta hora, a esta hora, no sé que me están mirando la gente de Europa, porque a esta hora en Europa es de día, y después este dice que la tierra es plana, que es plana de qué, y por qué hay ese día, aquí es noche, tú estás inflando porque tú eres ruso, este es ruso, y vino. Yo lo estoy inflando, a buscar a Oscar, Ricardo, eso, pa' tú saber. Compare, que tú viniste huyendo la jefe del sector de Rusia, oye, 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 mis hermanos delincuentes. Estamos aquí puestos, pues estamos, pues, cuando dejemos a Yuma que no lo deporten más, caballeros. ¿Cómo cuando dejemos a Yuma? Si yo estuve en Yuma y me deportaron. ¿Ahí te deportaron? Y mírame aquí. ¿Qué es esto hace aquí hablando aquí? No sé qué estoy haciendo aquí. ¿Y aquí estaban en Yuma? Estaba. ¿Y miraste? No, me deportaron. Esta hay que deportarlo otra vez, porque este es la ancha mercenaria, como decía, ya estaba en Yuma y vino. No, 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 no. ¿Qué es esto? En vivo. A ver, que esto es una directa, mire esto como está papi, que está explotado. Ah, está lindo con pinga, enseña la pinga en torsa, acto. Venga, pa' acá, compadre. La pinga. Dame la llave. Aca, no, es la pinga. Es la pinga. Es la pinga, mi hermano, ahí mira, es la pinga. Es la pingona. Es la pingona. Es la pingona, puripa. Eh, andamos duros, bati. No, andamos puestos. Andamos duros, bati. Seguro que sí. Oye, dí. Seguro que sí, es el gato del cuba. Son mis hermanos aquí, en pleno de orturio y dolores. Y mi camisa de cera. Seguro. De cera, gracias. Partía de fresco. Todo panzudo, que están todos. Explotado, explotado en cosas. Enriquito, como me lleven la moto, te voy a despingar. Mira. Partía de panzudo, que están todos. Y uno aquí. Jamás no tremenda soba. Enriquito, ¿a dónde van? No, no, ¿qué es eso? Mira la directa. Mira la directa. La directa está aquí. Pero el riquito quiere llevarse mi moto. Acer, ¿qué sobra? Oye, para tu momento, compadre. ¿Qué sobrón? Pero me lo dijo. ¿Qué te dijo el quesobrón? Ve acá, ve acá, tanque. Ay, mi madre. Oye, cabrero. Aquí estamos pagados por una pizza. No, por dos mil pesos. Acero. ¿Dos mil pesos una pizza? ¿Dos mil pesos una pizza? ¿Y para tomar una pizza? Dos mil pesos. Ay, mi madre. Es la pinga, mi hermano. Y no dejan que uno vacile su café. Y mira, comando con ciento y pico gente, mirándome ahí, cajero. Discúlpeme, esta es mía. Me la dieron. Guarachea con los nuevos. Oye, oye, oye. Mira el caco. Y se fue. Mírame, y guarachea con los nuevos que te trae. Oye, el caco. El caco, ven, co, pega tú, co, ve esto. En su momento, cabrero, se la vamos a ir aquí, ahora más. De primera y pata, yo nunca había visto un estanquillo. Mira, y está, míralo ahí. Ahí venden, mira, papel de periódico y esas cosas. Oye, Enriquito, co, el caco. Enriquito, mira. Todo el crario. Oye, atiende el magas, sí. Oye. Oye. Oye, cabrero, es en viveta, cabrero. Es en viveta con mi hermano aquí. Es en viveta con mi hermano. Yo estoy de dolor. Me robaron la moto, me la acaban de robar. Enriquito se la dejó. Cualquier cosa, le voy a echar el F sector. El de aquí y el de Rusia, porque en Rusia hay F sector. En Rusia hay F sector, pero él es ruso. Aquí mismo. Es comunista serio. Oye, qué cingado, Enriquito. Esa serio, oye, mira. Es comunista serio. Ahí mi madre. Ahí mi madre. Oye, apóyanos nosotros aquí la gente, los cubanos, caballeros, que estamos pasando tremenda perra locura aquí, oye. Eh, caballeros, caballeros, la jugada está apretada. Ya, ustedes saben, coger gato. La jugada está apretada, la jugada está apretada, todo el canel y lo sabe, que no abunda el taparrabo y no alcanza el cazado. Oye, déjense de gracia, hasta dónde la van a llevar, hasta dónde la quieren llevar, ya, 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 ya. Desde primera y pata, hasta dónde la quieren llevar, ya. Llévenla, llévenla hasta algún lugar, para yo decirte que hasta ahí, un poquito más para allá, yo estoy por arriba de ti. Sin gabones, hasta dónde la van a llevar, hasta dónde la van a llevar, caballeros. Mira, mira, pero en la calle, pero en la calle, miren qué hora es. Ay, se ve, qué horror, ¿no? Míralo ahí, míralo ahí, qué reloj ahí. A la hora que estoy. Estamos aquí. Mi hermano. Estamos opuestos. Mi hermano. Con el gato. Y no le miren la cara que hay, son delincuentes, son delincuentes, ¿verdad? Atiéndeme acá. No le miren la cara, son delincuentes, no, 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 son personas. Que están sufriendo lo que está pasando. Que estamos sufriendo lo que está pasando. Estamos viviendo en sufrimiento. Estamos aquí peleando, caballeros, viviendo, ayúdenos. Estamos aquí en Cuba. El que está hablando es más delincuente, atiéndeme acá. Después de Riquito, que se llevó mi moto. Ahí mi madre, mi moto. Oye, me robaron la moto. Oye, ese es un beso ahí, mis hermanos, caballeros, andando con mis hermanos aquí, mira. Y es Patri Pinga. Es Patri Pinga, es la morronga mía. ¿Oíste? He dejado la dictadura. He dejado todo, mis hermanos, no veo, no veo los comentarios, no me importa. Patri Pinga ahí. Abajo la dictadura, abajo, abajo, Díaz Canel. Abajo. Que estoy trabajando como se trabaja. ¿Oíste? Por esto no me pueden desindar porque no he ofendido a nadie. Nada más que estoy diciendo que es abajo. Y es abajo por mi pingona. Es abajo. ¿Oíste? Pónganse en talla. Pónganse en talla. Mira qué rico se me reventó esto a esta hora, caballeros. Mira, a esta hora todo el mundo está hundiendo y me están mirando, caballeros. Le he dejado, Díaz Canel, le he dejado la dictadura. Es patria y pinga. Patria y pinga. Joder. Dense un beso ahí. Y dos días más que son delincuentes, que no son delincuentes nada. Son muchachos. Son muchachos que por culpa tuya. Queremos ver la libertad. Mira la hora que están en la calle. Por tu culpa que esos muchachos tienen que estar acostados ya, durmiendo. Que no se echaron la calabacita de milagro. Por tu culpa. ¿Tú me entiendes? Eh, oye. Oye, ponte en talla, sí. Es patria y pinga ahí. Es puesto alguien con el gato, caballeros. Estamos puestos con el gato. Sí. Estamos puestos con el gato aquí, 24-7. Estamos puestos. ¿Qué hagan con nosotros lo que nos es la gana? ¿Qué vas a hacer con nosotros? Con nosotros no vas a hacer nada. Mamá me la pinga lo que tú vas a hacer, ¿vejo? ¿Qué tú vas a hacer conmigo? ¿Vas a chuparle en vivo? No hay más chupasela a este que la tiene más grande. Es para hablarlo, ¿eh? Patria y pinga, ¿eh?